¿Hay alguna anécdota que recuerdo de repente de esas escenas tan graciosas? Nos reímos mucho en las escenas, además lo hace tan natural, él tan... Te agarra, es lindo. Pero arrancamos con nuestra madame. Con la madame, porque Ivonne Freycinet nos cuenta un poquito de su personaje y de estas divertidas escenas de Al Fondo y Sitio, y con eso empezamos el día de hoy. Adelante. Ivonne Freycinet, yo quería te entrevistar a Ivonne Cita porque necesitamos saber qué hay detrás de esas escenas que vemos en pantalla. Por ejemplo, la escena donde le cayó a Madan la ceniza de Nelly, por favor. ¿Cómo hiciste? Siempre abro la tapita. Entonces ahí, al descubierto, la elevo. ¡Mi palomita! ¡Te estoy tragando a Nelly Camacho! Me habían arreglado, estaba pero así. Me miraban, me echaban el polvito. Y tuvimos que repetir la escena porque me cayó un poco acá, ¿no? Dijeron, tiene que caerte toda la... No sé qué, pum, dos veces y quedé toda... Pero no es fácil, ¿no? Sí, no es fácil. Hay que precisar. Esas cosas hay que precisarlas. Todo, todo que quede... Y cuando la viste, la dijiste, ah, no, quedó perfecto. Ya, el sufrimiento. Lo recordé. Madan, me ha pasado por muchas cosas de estas, como por ejemplo, en la fiesta inclusiva de los González. Tiene una matachola. Una matachola, pues. Un matacholazo. Todavía no me lo tiran. Y yo estoy, ¿qué momento me va a caer? Pero yo recuerdo una de... Una anécdota que tengo. Por favor, pues. De la temporada pasada. Me hicieron de loca, ¿no? De loca de la calle. ¿Verdad? Uno, dos, cinco, veinte. Un millón de soles. Ya puedo construir mi clínica. Baldini Leporini, Baldini Leporini. Y me dijeron que pita la plata a la gente. Sí, sí, sí. Y me dieron. ¿Qué en realidad? La gente le dio. ¿Cómo dicen? Pórtate, pórtate, pórtate. Pórtate, ya, 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 pórtate. Y me daba. Te sorprende, Carlos. Claro, le devuelvo, señor. Y una señora, ¡ah, ah, ah! Le gritó así. Y el otro avance, el carro. Justamente en estos momentos, doña Francesca está, pues, enamorida, enamorada de Diego Montalbán. Una pareja muy graciosa también, muy aparte de la maldad de Diego Montalbán. Ella realmente está obnubilada, ¿no? Por este señor. Ciega, alabadora, es el hombre de su vida. Está mentiroso. Mentiroso. Y él juega mucho con ver a la cámara, ¿no? A la espectador, como para que se dé cuenta de esta malicia. Es complicidad, sí, sí, sí. Madame siempre le pide su tiramisú. Y nosotros, como espectadores, lo vemos como un poco extraño. Muy bien, tú sabes a qué se refiere. Y parece que Francesca ha estado sola mucho tiempo. Claro. Él se hace un poco el dormido cada vez que quieren tener este encuentro, ¿no es cierto? No te creo. Yo nunca miento. Me gustaría ir de compras con ella. Ah, es su pasatiempo favorito. Le va a encantar. Hasta mañana. ¿Cómo que hasta mañana? Ah. La noche joven y amor. Por Dios y por la plata. Por Dios y por la plata. Sí, sí. Pero se divierten mucho con Diego. ¿Hay alguna anécdota que recuerdas de repente de esas escenas tan graciosas? Reímos mucho en las escenas. Además, lo hace tan natural. Él te agarra. Es lindo. Trabajar con él es un regalo, realmente. ¿Habías trabajado antes con él en algún momento? Sí, he sido mi hijo en Margarita. Ah, ¿verdad? ¿En la película? Sí, pues se trabajó con él en teatro, en Hamlet. ¿Qué ocurrencias mal nos traerán a este par? Porque juntos sí son una bomba explosiva, ¿no? Claro, están confabulando cómo librarse de los González, pues. Qué increíble cómo ahora doña Francesca odia a esta familia cuando, digamos que hace semanas nomás los amaba, ¿no? Creo que en el fondo algo le ha quedado. ¡Yay! Espero que le viste el dibujo que le hice. ¿Eh? ¿Qué dibujo le hiciste? Me duele lo más profundo del corazón que esa familia haya puesto a Richard Jr. en mi contra. La cartita del dibujo del niñito le dolió en el alma que no fue así, pues no fue una mala intención. También nos dimos cuenta como cuando Jaimito, digamos que rebotó con esta nueva chica del barrio, Alesia, la hija de Montalbá. Ayer estabas tan distinta. Ayer no sabía que uno de tus protegidos me había visto la cara de tonta. Mira, ese muchacho... ¿En serio le regalabas libros? Bueno. Mejor le hubieras regalado unas sesiones con el psiquiatra. ¿Sabes que ayer se metió por la ventana de mi cuarto? Permiso. Me voy al baño. Ella también como que decía que era un buen chico, ¿no? Francesca de Cerro. Sí, lo defiendo. Lo defiendo. ¿Repetirán la historia de Joel y Fernández? Es otra historia, pero creo que en este caso también van a fascinar al público porque son dos muy buenos actores. Jovencísimos. Mira todo lo que van a dar más adelante, ¿no? ¡Toma, te estás enfermo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Fuera, suena mi soberita! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Métete conmigo, muchachita del demonio! Es encantadora. Es un dulce, delicadísima, pero tiene un temperamento, como vemos. Como vemos. Ella ha declarado en varias oportunidades que aprende mucho de usted, de Adolfo, de los actores que ella tanto admiraba. Bueno, cuando uno empieza siempre mira a los viejos, por Adolfo, lo digo. Ella está harta, está harta y está estudiando algo que no le gusta y no hay buena relación con su padre y menos con su madre. Sí que está amargada. Habrá una relación cercana entre Madame y Alessia próximamente. No sé. Pero ella quiere hacer lo posible. Ella es educada, pero no sé qué pasará más adelante. Más allá de los libretos, ni idea tengo. Ahora, nosotros estuvimos en el tras de cámaras del ingreso de los González al barrio. Tiene que tener siempre el primer plano de la cara de doña Francesca, que dice absolutamente todo. Acá me la puse. ¿Tú es la cara normalmente que hace doña Francesca cuando vea a los González? Claro, claro, algo así. Depende de si me sorprenden con una casa frente a la mía. Van a pasar cosas lindas, románticas, divertidas, tremendamente jocoso. Pues la serie ocupa todos esos registros. En el transcurso del tiempo, ahora están más en sus personajes. Personajes. Más, mejor compuestos. Ahora, Ivoncita, yo sé que en el fondo tú quieres que los González y Francesca Maldini vuelvan a estar juntos. En una misma casa. ¿Te gustaría o no? No. Además, el otro tiene las zapatillas, ¿no? Sí. Ay, por favor, y ventila en este cuarto, ya que ni se puede respirar. Vieja. Hasta la son sin pedo, pues, ¿eh? Oye, pero, mira, que te tienes razón, ¿ah? Este cuarto huele a muerto. Ah. Son tus alacranes, pedo, de apestoso. Bueno, seas conchudo, ¿y tu pata qué? Ese es la actitud, mi hermano. Bien, ¿eh? Ese es la actitud. Está bien, está bien, está bien, está bien. ¡Ay, no, está bien! Muy peculiar de Joel siempre, ¿no? Imagínate, hasta vecinos nomás y eso. No, 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 no. Son muy amables de seguir con nosotros. Estamos dando todo lo posible para que esto crezca, que esta serie sea la más linda. Ay, qué divertida, me encanta. Tremenda actriz. Qué bonito poder escuchar un poco de todo este detrás, ¿no? De cosas que nosotros, escenas que nosotros vemos en televisión y que por ahí no entendemos todo el desarrollo que tiene detrás, ¿no? Exacto, de cada una, de dos veces. Por ejemplo, ¿qué le digo? No, 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 no ¡Gracias!